Bueno, integral de diferenciada de x partido, ¿vale? Y luego te pones sugerencia raíz de x más 2 igual a t. ¡Perdone! Me había integrado en selectividad no había ni sugerencia ni nada. O sea, tienes que tragar como enterita. Pero puedo tener esa suerte. Claro, yo tengo que sacar. Primero voy a sacar x. Y luego... Diferencial de x sería... Pero el cambio de variable es que de alguna manera hay que despejar la x diferencial de x. Oye, ¿y qué hace este ahora con el x menos 2? Pues... Tiene que ser... Chuch, estoy viendo ahí el t menos 2 y ya está, supongo. T cuadrada menos 2. ¡Ah! Diferencial de x, le voy a poner 1. ¿Y el diferencial de t? x menos 2 sería... T cuadrado menos 2. Menos 2. T cuadrado menos 2. Por t. Y diferencial de x. Y no habría que poner... 2t diferencial de t. Ok. Ah, vale. ¿Nos vas a resolver también el diferencial de t para después sustituirlo? ¿O pones directamente el de x? No, he puesto el diferencial de x que es esto. Ah, vale, vale. He puesto aquí. Ahora la t se simplifica por la t y queda... Integral de 2 partidas te cuadrado menos 4. Pero este integral todavía no lo hemos dado, ¿vale? Lo cual no quiere decir que es lo que va a llamar. Esa es una de las que se hacen con la batería. Sí.